Saludos pequeñines, espero que estén muy, pero que muy bien, ¿y o no? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Y bueno chicos, hoy vamos a seguir continuando con los panteones de Hollow Knight Y hoy nos vamos a enfrentar al penúltimo panteón, sí, así es, porque después del 4 existe el 5 Pero como ya les he dicho, en anteriores videos el 5 es opcional, no es necesario para el 112% Perfecto, bueno, ok, sí, sé que no les dije de los amuletos, pero nos vamos a seguir yendo con estos Aunque bueno, claro está, de que si ustedes se sienten cómodos con, yo que sé, fuerza frágil, corazón frágil Pues recuerden que estos amuletos no se van a romper aquí, ya dependerá de cada uno Además de que a mitad del panteón podemos cambiar estos amuletos si es que nos conviene Muy bien, nuevamente nos vamos a ir sin vínculos, panteón del caballero Ok Oh dioses de Hollow Knight, con gracia abrís el camino al más grande de los panteones Vuesas voces crecen más y más cerca y vuestra resonancia nos hace llegar más alto Nosotros regresaremos, nosotros afinaremos Hasta que esa chispa de luz divina brille en la más profunda oscuridad Y muy bien, empezamos con un jefe sencillo, furioso guardián Ok, la segunda versión del guardián del cristal Y ok, 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 ahí no sé qué pasó Pero no debería presentar problema alguno este jefe Ok, pues vamos empezando bien, ok Ok, hay una expedición de hechizo, no hagan lo que llevo porque pues Es fundamental tener alma, tener vida Vale, o sea no simplemente hacer ataques al menso, ok Muy bien, familiar perdido Vale, aquí sí que pues ya vamos entrando en materia gorda En material pesado, jefes un poquito pesaditos Tal vez aquí nos hubiera servido el blason del defensor para matar a los globitos A tener a consideración ese amuleto para este panteón Como es un jefe de los principales Pues lo podemos quitar después Si es que ya después no nos sirve Ya que pues estos sí que son un problemita Para curarnos, para atacar Estar evadiendo esto Pues sí, también es Un poco tediosito Se vuelve más complicado, ok Aquí nos vamos a curar Pero vean, o sea viene el globito Y nos pudimos haber curado dos almas Sí, tuviéramos el lazo del defensor Pero bueno, no nos lo trajimos Nos gustaríamos la vida Ok, a ver Muy bien, este jefe pues ya lo hemos derrotado evidentemente Pero pues Si se te dificulta recuerda que ahí tienes Donde practicarlos Donde practican los jefes Que a ti más se te dificulta, ok, yo me voy Perfecto Muy bien, a ver, creo que estoy jugando bien hoy Bien mal dirían ustedes Ok, aquí pues no sé por qué hice ese hechizo Me dieron ganas Pero no debía hacerlo No era tan factible, ok Pude haber golpeado incluso hasta dos veces Ok Siento yo que ya duró bastante Ok, lo mato Me da tiempo de curar Ok Casi, casi, casi Casi, casi, casi No, es que Sí es muy, muy molesto Estos globitos Yo les digo globitos O son como fantasmitas, ¿no? Así como Pero sí son molestos Muy bien Muy bien Muy bien, ok Se dificultó No No perdí más de la mitad de la vida Pero pudo haber sido mejor este Ok Muy bien, sin ojos Aquí vamos a aplicar las artes del aguijón Para infligir más daño Ya que tenemos que estar persiguiendo al jefe Y evitando esas cosas Muy bien Ahí aprovechamos Un golpe Con el arte del aguijón Perfecto Ok Este hechizo sí que no va a servir Ok Tampoco no fue tan factible Vamos a Ver con golpes normales Ok Por ejemplo aquí que está algo lejos Y que es difícil de ir a golpear Pues aprovechamos esto, ¿no? Aquí pues sí que le podemos dar uno Perfecto Ok, aquí le pude golpear otro Muy bien, aquí Nuestro gran aliado Pues sí, evidentemente Es este arte del aguijón El largo, ¿no? Muy bien, aquí podemos hacer esto Ok Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Aquí evidentemente Hacer uso de estas artes del aguijón Si nos beneficia El señor desleal Muy bien Sencillo Sencillo, ¿ok? No nos espantemos Ya saben Capas sombría Dash Y todo estará bien Todo estará bien Solamente mantenernos un poquito Cercanos a él El Dash nos dará tiempo De recuperarse Siempre Siempre En todo momento Así que Ok A ver Demasiado Pronto Ok A ver Vale Sí que perdí vida Innecesaria Pero bueno No salió bien Desde que está Del explode salir mejor Defensor blanco Este no lo podemos sacar Del estiércol Con el hechizo Así que Nos toca chillar Ok Olvidé que este jefe estaba aquí Perfecto Vamos a usar Arte del aguijón Ok No sé qué pasó ahí Vale A ver Me voy a curar aquí Perfecto Cuando hace ese ataque Pegando así al cielo Pues ya sabe Ok Lanzó tres No me lo esperaba Aquí voy a aprovechar Para curarme Ok No sirvió de nada Vale Perfecto Perfecto Casi cuando Después de hacer eso Va a hacer ese ataque Ok Lo primordial Es alejarse O con el dash Evitarlo Bien Aquí aprovechamos Para contraatacar Aquí nuevamente Muy bien No encuentro Ok Me voy a curar aquí Una ¿Puedo? Ok Ok Me voy a curar aquí No Oh Dios Ok Me cura una aquí Dos ¿Puedo? Perfecto Ok Aquí No nos espantemos Dash rápidamente Será más rápido Ok Pero Mientras Estamos cercano A él No No Pasará Nada Aquí me voy a curar Está alejado Ok Aquí va a ser ese ataque Ok No me dio tiempo Ok 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 Curarme Todo Excelente Vale Temí con este héroe La verdad que sí Me puse un poco nervioso Sí Está un poquito complicado El defensor Blanco Vale Vale Pero ya estamos En las aguas termales Aquí Tomando un descansito Y bueno Me voy a ir así Ok Campeón fallido Perdón Aquí Pero es que Tuve un pequeño detallito Y me tuve que Vale Es que este jefe Es rápido Pero Uy Un hitbox Bastante feo Vale Que los jefes aquí Pues sí Ya Ya empiezan a ponerse Chonchos Ya es material Pesado Como les dije Ok Aquí me voy a Aprochar Para curar Tres Y Aprochar alma Y golpearle Aquí dos hechizos Potentes Para ganar daño Aquí nuevamente Podemos usar Este mismo Ok Mira Esos dos hechizos Que le podemos hacer Por eso Aquí pues da tiempo De obtener dos Dos de arma O sea De esto Dos veces Y nos da bastante tiempo Pero 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 Genialcísimo Ok Aquí nuevamente Creo que Pues ya estaría ¿No? Excelente Y aquí Pues aprovechamos Para agarrarlo Ok Vieron Ese trucazo De usar Ese Esos dos hechizos Mega potentes Pues sí que nos da Mucha ventaja Al aplicarle El daño Muy bien Este sí Como odio Este jefe Pero muy bueno La verdad Lo odio Porque es bastante bueno Y Lo primordial En este jefe Es mantener la calma Ser pacientes Para poder golpear Si es que no somos Tan buenos Acercándonos Como pueden ver ahí Pues bueno Ya que Habrá un poquito De tiempo ¿No? Para que Los hechos Nos come Aquí Podemos usar Este hechizo Ya que No se moverá Y nos beneficia Bastante Cuando hace Ese ataque Con el escudo Y aprovechamos Cuando ya tiene Los dos escudos Pues evidentemente Será más rápido La ventaja Aquí que tenemos Es que tenemos Mucho espacio Para correr Ok Pero tenemos Vamos a correr Porque Evidentemente Perdemos Perdemos Bastante Que vale Que si son jefes Bastante Feitos A los que están Aquí Bien Aquí voy a aprovechar Para curarme No hay de otra Ya que Lo primordial Pues siempre Es tener vida Tener salud Y además Avaricia Ok Bueno Estaba un golpe Muy bien Aquí podemos sacar Un poquito de ventaja Para curar vida Con el primero Y bueno No, no, no No esperé eso Ok Me voy a curar De Vale Porque si Perdí bastante vida Pero Oh vaya No sabía Que si no lo mataba Rápido Ya aparecía El otro Ok Perfecto Tan genial No voy Eso si Ni que decir Tan genial No voy Ok No se puede Lento Ok No me voy A curar Oh Oh Aquí se me Curo Aquí también No 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 Aquí se me Curo Perfecto A ver No quiero perder Quiero pasarlo También A la primera Así Así que Ok Aquí viene El otro Y casi Aquí me curo Si me da tiempo Ok Aquí me curo Si me da tiempo No 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 Es que Porque eres Bastante rápido Amigo Perfecto Perfecto Casi No 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 Pero ¿Por qué? ¿Por qué son así? Oye Oye No Oye No Oye No Aquí me curo Aquí me curo Me da tiempo Perfectísimo Uy Uy No 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 Ok Estoy sufriendo Evidentemente Estoy sufriendo No No quería Que esto pasara Pero Ok Dios Santo Me curo Me da tiempo Yo sé Que me da tiempo Uy Me curo Me da tiempo Dios No Era por el otro lado Y si lo quería hacer Pero Ay ¿Cómo he perdido Dos vidas ahí? No 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 Ok Me curo Me da tiempo No Es que Les juro Que intento Ser rápido Pero no puedo Me curo Me da tiempo No Es que Es que Yo lo iba a hacer Iba a hacer el dash Ok Me curo Me da tiempo Perfecto Me curo Me da tiempo No 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 me digas eso Ya no tengo Alma Tengo poca vida Uy Perfecto Me curo Me da tiempo Solo espero Que el siguiente jefe Me de chance Me de chance Solo espero Que el siguiente jefe Me de chance Aquí Ya no puedo Conseguir alma Evidentemente Ok Y Volvemos Volvimos Muy bien Ahora si Llegamos con toda la vida Me calmió un poco más Ok Y ya A ver Tiene que salir Ahora si Muy bien Este jefe Pues si Ya evidentemente Hemos derrotado Y pues es sencillo Pero pues ahorita Me traicionaron Los nervios Ok Tal vez no fueron los nervios Si estoy así Muy tontito Hoy Bueno aquí ya saben Que curarnos Evidentemente se puede Casi Aquí ya me curo Perfecto Si nos quedamos en medio Y bloqueamos Y bloqueamos Y bloqueamos Y bloqueamos Perfecto 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 Siguiente Y un hechizazo Muy bien Perfecto Muy bien Ahí ya saben que Podemos dos golpes Aplicarle En su investigación Ok Muy bien No pasa nada Me curo aquí Sin problemas Hechizazo Bien aquí también Podemos golpearle Hacia arriba Pero tenemos que ser Más rápidos Ok Porque evidentemente Es más rápido Si no podemos No se preocupen Vean O sea Podemos sacar Este Daño adicional Pero pues es peligroso Entonces Si tenemos poca vida Mejor ni intentarlo Muy bien Ahí le di uno Muy El último ya Muy bien Ahí pues sacamos Ventaja Oh miren Ya casi lo completábamos Porque pues ya Prácticamente Después de este Sigue el G de final Mostrad reverencia Pequeño Mostrad miedo Vos os acercáis A un gran Y terrible dios Aunque su mundano Cuerpo sea Vinculado Y profanado La gloria De su forma pura Aún persiste Gobernador De este pantrón Su poder infinito Deberá Armonizarnos A nosotros Junto al más grande Un dios De dioses Pequeño ¿Os imagináis Vos igual a este dios? ¿Os imagináis Creados a su imagen? ¿Vos asumís De una forma similar Y el profundo eco Dentro de vos Parece familiar? ¿Qué pensamientos Son esos? ¿Vos sembráis Blasfemias En nuestra mente Infeliz? Vete Rezanos Para que el dios De la nada Os silencie Para siempre Solo si Quiero decirles algo Antes de entrar En combate Con este jefe Es un combate Donde debemos De ser rápidos ¿Ok? Pero rápido No es sinónimo De 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 apresurado De desesperado ¿Ok? Porque si Tenemos que reaccionar Rápido Ante sus ataques Pero Al reaccionar rápido Tenemos que analizar Bien Que es lo que vamos A realizar Y eso Lo tenemos que hacer Rápido No sé si No sé si Me doy a entender Un poco Porque si Quiero Mencionar Esto Antes de Empezar Porque si El combate Va a ser rápido Y no me va a dar Mucho tiempo De decir Varias cosas Y si Quería Mencionar Esto ¿Vale? Tenemos que analizar Muy bien Cada ataque Porque Se puede analizar Podemos No predecir Pero La postura Que toma Antes de realizar El ataque La podemos Adivinar Y saber Que Que ataque Nos va a hacer Y con esto Le podemos Hacer frente Muy fácilmente Y así es Chicos Les presento A la Vasija Pura Muy bien Este ataque Con las dagas Como podemos ver Como que lo carga ¿No? Entonces Pues ahí nos damos Un chance A esquivarlo Con el dash Muy bien Es embestida Igual con el dash Muy bien ahí Siempre con el dash Ese ataque De las dagas Igual ese Y puede ser Bastante calmados Ok Ese ataque Si o si Al lado contrario Porque si nos alejamos Nos va a terminar Alcanzando Si o si Muy bien aquí Siempre va a haber Un espacio Eso si es un poco Complicado ¿No? También ese Al lado contrario Siempre Uy Ok Para curarnos Evidentemente En cuanto se aturda Nos podemos Curar dos Si nos tardamos Un poco En empezar A curarnos Solo les recomiendo Una Y ya Muy bien Aquí nos alejamos Ok Como pueden ver Sus ataques Bajan de dos Entonces Pues si Tenemos que ser Muy Cuidadosos Ok Aquí me curo dos Aquí me voy a curar otra No Ay dios Aquí me curo dos Me alejo No 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 Pero ¿Por qué Hiciste eso? Dios Santo Uy Dios Aquí dos Dios No Ay aquí dos Aquí dos Please Que casi Casi al final Del de los tentáculos Es con doble salto Ok Y alejarnos Hacia el lado Pero como Para caerle del otro lado Para poder Evitarlo Y golpear Muy bien Aquí esta cinemática Si que nos hace sufrir Con un tiempo de 22 minutos Y bueno chicos Evidentemente ya hemos terminado Los cuatro pantyones Una vez terminados Los cuatro pantyones Se accionará Esto Que nos dará Acceso A algo más Vale Vamos a ir A ello Rápidamente Para que vean Que es lo que es Y explicárselos Vale Yo creo que Se puede por aquí Excelente Y muy bien Otra forma más sencilla Esto de aquí Perfecto Ya se cae esto Y evidentemente Ya podemos llegar Pues más Relativamente Pues sencilla Y aquí hay una banquita No sé por qué El mapa está actualizado Si aquí no hay mapa Y muy bien ¿Qué es esto? Que creo yo No vamos a poder acceder Oh vale vale Así que si podemos acceder Este sería el panteón De Hallowness Busca la luz olvidada Del reino Y pues ¿Qué jefes va a haber Aquí? Luigi Pues Evidentemente Es la combinación De todos Los jefes Que ya pasamos En los cuatro panteones Incluyendo dos jefes nuevos Así es Para pasar Este panteón Es necesario Pasar todos Los jefes Del juego En En una sola Partida En un En un solo Aquí Aquí está El verdadero reto Pero chicos No se me preocupen Este quinto panteón Es opcional Ok Este quinto panteón No afectará Al porcentaje De finalización Del juego Y este panteón Lo dejaremos pendiente Ya que a nosotros Nos interesa Pues ya acabar el juego Con el 112% Y demás Y para eso Nos falta Ya el tercer Y último final Así que suscríbete Para no perderte nada De Hallowness Y la verdad Espero que este video También te haya gustado Que te haya servido Contra la vasija pura Y nada Yo soy Luigi Y nos vemos En un siguiente video Adiós 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 Adiós